Esto es una prueba más de la necesidad de terminar con este sistema. No existe que con la tecnología que hoy estemos votando, contando papeles hasta cualquier hora. No existe, no existe en el mundo esto. No existe, no existe en el mundo esto. Por eso, además lo probamos en la Capital. Es la boleta única electrónica. El sistema que probamos en Capital, en Salta, o algún otro sistema tecnológico que alguien proponga. No es que estamos atados solo a este modelo. Lo que no podemos es seguir votando con papel. E incluso yo escuché a referentes, y no sé incluso si es la propia expresidenta, pronunciarse en contra del voto electrónico que se usa en todas partes del mundo. Que se usa en todas partes del mundo. Ya este sistema de votación es arcaico. No hay país ya prácticamente que quede votando de esta manera. En boleta papel, teniendo que imprimir cinco padrones para que no te roben las boletas el día de la elección. Realmente no hay defensa posible a que se siga votando de esta manera. Y por eso, se tarda lo que se tarda. A tener que hacer actas con telegramas, que después tardan horas en llegar al correo. La verdad es que este es el fondo de la cuestión. Entonces empecemos discutiendo el fondo. Nada de todo esto se discutiría si la gente hubiera podido votar de manera electrónica. Consideramos una vergüenza nacional que la Argentina se siga votando con una boleta de papel.